Pues aquí va este corredazo pesado pa' toda la raza de... Caracuaro, Michoacán, Nocupétaro y Huetamo. ¡Ah! Con placas de Michoacán, una combía naranjada Para que a diez kilos de goma, sin que nadie mal hiciera Solo los ejemplos de camión, sabían por qué traficaban Llegando a cuatro caminos, había un retén de soldados Y a un tiempo la judicial, el albocerón marcaron Cosiendo paró la corte, pero nada la encontraron Prosiguieron su camino, el miedo no conocían Salieron de Michoacán, haciéndolo el mismo día Cosaron por Guanajuato, tomando cerveza fría De Querétaro a San Luis, la hicieron en hora y media Pero al llegar al Guisache, detuvieron su carrera Porque un retén federal, estaba en la carretera Pa' los toros del caral, los caballos de ahí mismo El jefe de aquel retén, Pico Arosento y Ramiro Bajaremos el motor, aquí hay algo escondido El jefe de aquel retén, fue un traficante de fama El clavo se lo encontró, a la curlea anaranjada Los señores de Ramiro presos, pero muy buenas temporadas No, 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 no No, 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 no